Lozano entregando para Ezequiel Busquets Avanza el número 15, se viene Busquets Abre por el costado derecho ahora para Kevin Méndez Pasó Méndez, el envío del 10 para Bentancur Buscaba tocar Bentancur, no llegó Rivero Jonathan Rack con Hernán Menose Menose para Busquets Levanta el centro, se cierra Gol, gol de Peñarol Busquets Casi sin quererlo, Ezequiel Busquets Marca el segundo del conjunto carbonero Peñarol gana 2 a 1 frente a Cerrito Busquets el gol Era el Chavo, ¿no? Sin querer, queriendo, era Fue así Es remate, centro A ver Para mí centro Centro que se cierra Él no mira el arco nunca La pelota pica El arquero retrocede y tiene gran parte de la responsabilidad de Gentilio Va a buscar una pelota, le estaba abierto esperando el centro Sí, es verdad, lo lógico Lo lógico no pasó El efecto lo llegó La pelota se mete entre él y el palo Y cuando reacciona es tarde Y Peñarol encuentra en un momento crítico